Educación para el Desarrollo Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad a las Peruanas En la presente sesión desarrollaremos los componentes de la computadora Vamos a hallar los principales componentes de la computadora Podemos distinguir el lugar Al hardware y al software El hardware es la parte física o tangible Y el software la parte inteligente La parte lógica y de procesamiento En primer lugar vamos a ver al hardware Repito, entonces que es el elemento físico o tangible de la computadora Y dentro del hardware nosotros podemos identificar A los dispositivos de entrada Como el teclado, el mouse y el escáner Los dispositivos de proceso Dentro de ellos el CPU, el monitor, el apacama y el procesador Y los dispositivos de salida como la impresora y la pantalla Vamos ahora al detalle de uno de estos puntos Tenemos a los dispositivos de entrada Podemos identificar dentro de estos dispositivos Al teclado, al mouse, al escáner, lectoras oídas y otros elementos adicionales La característica principal de este tipo de dispositivos Es que van a ser herramientas que son utilizadas Para ingresar todo tipo de dato o información Dentro del computador Estos posteriormente serán procesados Y nos permitirán visualizarlos A través de los dispositivos de procesamiento Y los dispositivos de visualización o salida El dispositivo de entrada Un elemento clínico es el teclado Es un clínico de entrada Que está compuesto por teclas Y nos permitir introducir datos o mandatos Dentro del ordenador Y aquí podemos identificar claramente Cuatro tipos de teclas En primer lugar, las teclas especiales Como por ejemplo las teclas De visiones F1 hasta la F12 También vamos a encontrar el famoso Bloque de teclado alfanumérico Tenemos las alfanuméricas Que son el principal componente También vamos a ubicar específicamente En primer lugar, el teclado Un grupo de teclas de puntuación Donde están ubicados Participantes de puntuación Identificar también el bloque de direcciones Y este teclado de bloque de direcciones Nos va a permitir desplazarnos o movilizarnos De los programas que estemos ejecutando Y vamos a encontrar un bloque numérico Principales opciones de tipo matemáticas o numéricas Tienen como principal característica la incorporación En el teclado de este elemento Finalmente tenemos al mouse Que es un periférico de entrada Que va a permitir interactuar Y fundamentalmente dar órdenes al computador A este puntero del mouse El mouse puede tener dos o tres botones Dependiendo de la marca y la versión Y una rueda de desplazamiento Esta rueda de desplazamiento Puede ser reemplazada Por un lector óptico Y los mouse ópticos Hay convencionales Mecánico y mouse ópticos Que trabajan con Presidores de lectura También podemos encontrar como dispositivo de entrada A los Scanners Que son dispositivos que nos van a permitir Digitalizar imágenes, datos o texto Incluso señales Y trasladarlas a nuestro ordenador Hoy en día se ha convertido en una herramienta fundamental En algunos casos Los Scanners vienen integrados En un componente que es un múltiple Que está asociado a una impresora Que es Scanner y fotocopiadora Pero en día tenemos al Scanner Como dispositivo de También forma parte del computador Los dispositivos de proceso Esto va a permitir Dar la información Como su nombre indica Y el principal componente De estos dispositivos de proceso Es el CPU Que es la central del proceso Es la parte central de toda la computadora Es la parte de la cual Se van a ordenar Y comandar la computadora Y está las tareas De procesamiento de datos De las funciones Que cumple el computador Y además También controla Los mecanismos De asociamiento De información Del ordenador Adicionalmente dentro del CPU Vamos a encontrar A memoria RAM Por ejemplo Conocida también como Memoria de acceso aleatorio Es la memoria donde el procesador Recibe las instrucciones Y guarda los resultados La parte fundamental Es el centro de todas las operaciones Es el menor procesador Que comúnmente se llama procesador Es un circuito integrado Central Es el más complejo Que tiene un computador Adelante tenemos también A la placa madre Que es una placa de circuito impreso Ahí va a conectar Los diversos componentes Que se integran Al computador Tienen una serie De circuitos integrados Y Placas de madres Es decir Que condenan Todos los componentes Simplemente para conectarse De forma externa O Hay Placas Madres En las cuales Se van a ensamblar O se van a conectar Otras tarjetas O Otros circuitos integrados Como dispositivos de salida Los principales dispositivos Los más conocidos Tenemos la impresora Y la pantalla La impresora Nos va a permitir Conectarnos a una PC O una netbook O una laptop Y vamos a poder imprimir Los documentos Que se encuentren En nuestro ordenador También vamos a encontrar Tallas O Monitor Un dispositivo de salida Que va a permitir Visualizar Los resultados Y mostrarlos En forma gráfica Y visual En la pantalla Podemos mostrar Videos Audio Que es adicional Se puede Visualizar En otro Periférico De salida Otro dispositivo Que es conocido Como El Parlamento Es también Un dispositivo Que permite Escuchar Los sonidos Almacenados En el ordenador Lo importante Que forma parte De Las computadoras O Puede Mostrar Como un elemento Que se le acopla Al ordenador Es El referido A los medios De almacenamiento Por lo general Podemos tener Un medio De almacenamiento Externo Como por ejemplo Una USB Que sirve Para almacenar Información En forma externa Al ordenador También encontrar Al sitio De room Que se convierte En un elemento Para ingresar Información O leer Información También Como elemento De almacenaje Para grabar Información Y también Tenemos El propio Disco Con elementos De almacenamiento De información El espacio La cantidad De información Dependerá Del tamaño De nuestro Dispositivo De almacenamiento El segundo Componente Del computador El segundo Gran componente Es el software Ahora vamos a ver El software El software Es la parte lógica El soporte lógico Del computador Los componentes Lógicos Necesarios Que hacen posible La realización De tareas Específicas Nos podemos Clasificar Al software Siguiendo diversos Tipos de criterios Por ejemplo Software De sistemas Y en los Software De sistemas Vamos a encontrar Por ejemplo Los sistemas Operativos Controles De dispositivos Herramientas De diagnóstico Y servidor Aquí podemos Encontrar Al software De programación Editores Compiladores Interpretes Y enlazadores En la teoría Tenemos Software De aplicación Donde Podemos Encontrar Las aplicaciones Para controlar El sistema Las aplicaciones Informáticas El software De vecina Y también Podemos encontrar Software Educativo Software Empresarial Y software De manejo De base De datos Ahora Vamos a ver Algunos De estos Software El sistema Básicamente Me va a permitir Vincular Al usuario Con El ordenador Es un Software Que permite Lear la conexión Y permite Que en forma Sencilla El usuario Pueda Dar O De datos A la máquina El sistema Operativo Puede Presentarse En los equipos También Fundamental El acceso A los sistemas Operativos Porque es El software Que le permite Iniciar Y poner En más Al ordenador Es un software Que va a Usar una Interface Entre el hardware Y los diversos Programas Que pueda Tener Instalado En la PC Los controladores De dispositivos Llamados También Controladores Informáticos Permiten Que el sistema Operativo Interactúe Con un Periférico Por ejemplo Una Impresora O un USB Un Scan Son Controladores De dispositivos Que nos Permiten Tener Acceso Precisamente A estos dispositivos Perigéricos Que se encuentran Fuera Del ordenador Y tenemos Software Que nos va a Permitir Controlar Servidores Adicional Los Servidores Serven Para Articular Una Red Para Prober Servicios A Una Red De Computadoras Y También Elementos Claves O Fundamentales En La Gestión De Empresas En Una Especial Tenemos A Los Software De Programación Que son Herramientas Que Permiten Al Programador Desarrollar Programas Informáticos usan diferentes alternativas y lenguajes de programación de una manera práctica y sencilla. En el software de la programación podemos encontrar a los editores de texto que nos permiten crear y modificar archivos digitales compuestos fundamentalmente por órdenes en texto, en texto plano. Estas órdenes que se dan a los equipos están vinculados a lo que inicialmente era la forma habitual de hacer programación que era a través de texto, a través de comandos de texto. Podemos encontrar editores de texto muy sencillos, muy simples como el blog de notas o también el clásico del sistema de OS. Es uno de los primeros editores de texto plano que se utilizó para hacer programación. Vamos a mostrar una pequeña muestra que funciona este editor de texto. Realmente estamos en una ventana de sistema de DOS para recordar un poco cómo trabajan estos editores de texto. Para el editor de texto dígito la tecla con el teclado la palabra edit y luego presionó enter. Bien, acabamos de empezar a un editor de texto. Un editor de texto plano que está corriendo en DOS. O en este caso las opción de archivo, de edición, de buscar este entorno de trabajo era el que yo utilizaba para en modo texto comenzar a dar órdenes o mandatos y desarrollar mi programación. Todo en base a texto. La lógica de trabajo entonces con un editor. no hay que confundir este tipo de editor con lo que actualmente nosotros conocemos como procesadores de texto que es Word o Rite o diversas versiones que tenga como AdWord y otros programas de software libre. Estamos haciendo énfasis en que nos estamos refiriendo a un editor de texto para programación no un editor de texto para procesamiento de texto. Bien, para continuar entonces ahora tenemos otro elemento que son los compiladores que son programas informáticos que van a traer un programa escrito en un lenguaje de programación a otro tipo de lenguaje por lo general se conocen como los programas de compilación esto de que pueda generar un programa donde la máquina es capaz de interpretar los comandos los órdenes o mandatos que daba iba haciendo la programación tenía que compilarlos para que pueda correr y los ordenadores puedan leerlo e interpretarlo. Tenemos a los intérpretes que realizan la traducción a medida que sea necesaria tirando instrucciones a instrucción por instrucción. normalmente no guarda el resultado de dicha traducción sino permite esa interpretación para que la máquina pueda comprender qué cosas ha ido indicando orden por orden. Luego el software de aplicación que nos permite llevar a cabo una serie de tareas específicas de acuerdo a las actividades que nosotros desarrollemos también son sus estilos de automatizarse y ser asistido y son fundamentalmente para aplicaciones de tipo empresarial de negocios. Nosotros podemos ver dos ventanas de aplicaciones que se utilizan con bastante frecuencia en este caso. Entonces las principales pasos respecto al ordenador o computador y sus componentes. Gracias.